México es señalado por la ONU como uno de los principales productores de marihuana y amapola del mundo. Las carencias en diversas zonas del país llevan a comunidades enteras a dedicarse a su cultivo. A pesar del combate contra el narcotráfico que existe en México, aún hay retos muy importantes en la materia. Lamentablemente, nuestro país sigue siendo referente en cuanto a la producción y trasiego de drogas, cuyo destino principal es Estados Unidos. Un informe anual del Departamento de Estado estadounidense señala que México es uno de los mayores productores de heroína, marihuana y metanfetaminas. Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que la amapola, precursor del opio y la heroína, destronó a la marihuana como la droga más cultivada en México. Fue en 2011 cuando la balanza se invirtió. Los cárteles mexicanos dominan la distribución de cocaína y heroína en Estados Unidos, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, concentran la siembra de amapola y marihuana. Según el último reporte mundial sobre drogas, elaborado por la ONU, en los últimos años México se ha convertido en el segundo productor mundial de opio y heroína, solo detrás de Afganistán. También con ese país mantiene un empate como el segundo productor de marihuana en todo el mundo, después de Marruecos. Y aunque en menor medida, muchas otras drogas son producidas y distribuidas desde nuestro país. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas se han convertido en las principales productoras y distribuidoras de metanfetaminas debido a su fácil elaboración en laboratorios caseros. Asimismo el peyote, una planta tipo cactus que ha sido empleada principalmente por nativos del norte de México como parte de sus ritos religiosos. En la lista también figura la silocivina, un químico obtenido de ciertas especies de hongos que crecen en México. Para Imagen, Diego Guerrero. Gracias. 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 Gracias.